Hola amigos, bienvenidos sean a este nuevo video. En esta oportunidad aprenderemos a eliminar el color de las imágenes utilizando Microsoft Word. Lo primero que tenemos que hacer es tener las imágenes guardadas en nuestro computador, que ya previamente he descargado y las he colocado en mi escritorio, para poder ubicarlas más rápido y subirlas al documento. Ahora abrimos el documento, pero para aquellos que no saben, les mostraremos cómo abrir un nuevo documento en Word. Pulsamos botón derecho del mouse en cualquier parte de la pantalla, nos abre esta ventana, seleccionamos donde dice nuevo, y ahora en documento de Microsoft Word, y lo abrimos. Ya abierto el documento, buscamos la opción de insertar, luego seleccionamos imágenes, y buscamos la carpeta donde tengamos las imágenes guardadas. Pulsamos la imagen a la que le vamos a quitar el color, y le damos clic en insertar, y ya tenemos nuestra fotografía. Lo siguiente que hacemos es pulsar el botón derecho sobre la imagen, para abrir este menú que nos aparece, el cual seleccionamos formato de imagen. Como podemos observar a la derecha, nos muestra un panel. Nosotros seleccionamos la que parece una fotografía. Al pulsarla nos despliega distintas opciones, de las cuales en el caso de nitidez, la vamos a dejar en cero. Con el brillo, lo vamos a subir hasta el 40%. En la opción contraste, la aumentamos hasta un 75%. En temperatura la cambiamos a 5000. Y por último, la saturación, que está en 100%, la disminuimos hasta cero. Y como pueden ver, la imagen ya no tiene color. Pero también podríamos cambiar los valores de las opciones, hasta encontrar el mejor valor para la fotografía que tengamos. Hagamos otro ejemplo con otra imagen, para ver el cambio de tono si jugamos con algún valor. Volvemos a hacer el mismo procedimiento de buscar la imagen en la carpeta que la tengamos guardada. Abrimos el documento. Buscamos la opción de insertar. Imágenes. Seleccionamos la imagen y hacemos clic en insertar. Y nos aparece la imagen. La podemos agrandar pulsando una de las esquinas y expandimos el recuadro que nos aparece en la imagen. Cuando agrandamos la imagen podemos ver que nos sale cortada por un costado. Esto se debe a que se sale de la hoja. Pero podemos hacer clic encima de la imagen para moverla. Presionamos botón derecho del mouse. Y nos despliega las siguientes opciones. Seleccionamos ajustar texto. Luego pulsamos delante del texto. Y de esta forma podemos mover libremente la imagen que tenemos pulsando encima de la fotografía y arrastrándola al sitio que buscamos. Ya la tenemos centrada. Ahora vamos a quitarle el color. Botón derecho. Formato de imagen. Nos aparecen las opciones. Pulsamos el cuadrito que aparece en la fotografía. Nos despliega esta barra en la cual vamos a jugar con los valores. Para esta imagen vamos a colocar los mismos valores que la imagen anterior. Pero jugamos con el brillo para que nos cambie dependiendo del porcentaje que coloquemos. Recuerden que nitidez 0. Saturación 0. Contraste 75%. Temperatura 5000. Y vamos subiendo el brillo para ver como van cambiando los tonos. De acuerdo a como vamos aumentando el valor. Está en 0. Subimos a 10. A 20. A 30. A 40. Y luego a 80. Y vieron como cambia el tono. Asimismo podemos hacer con las otras opciones. Ya depende de como lo queremos dejar. Y listo amigos. Eso fue todo. Espero les sirva. Si te gusto este video suscríbete a mi canal. Para que no te pierdas los próximos. Te invito a darle like y dejar tu comentario. Y me ayudaría muchísimo si lo compartes y así más gente lo pueda conocer. ¡Gracias!